Efesios capítulo 2 es un capítulo espectacular y es más espectacular cuando recordamos que Pablo escribió estas palabras cuando estaba en la prisión. Él podría tener palabras de queja, palabras de revuelta, pero él eligió escribir palabras de esperanza, palabras de ánimo. El capítulo puede ser resumido en seis verdades profundas en una secuencia espectacular que demuestra todo el amor que Dios tiene por nosotros. En el pasado, sin Dios vivíamos lejos de él y éramos hijos de la ira, sin esperanza y sin rumbo en esta vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos encontró y Dios nos dio vida en Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados a causa de su inmenso amor y lo hizo no por nuestros méritos, sino porque él es demasiadamente bondadoso. Por eso debemos recordar que somos salvos por la gracia, como don de Dios y no por nuestros méritos, de tal forma que nadie puede creer, nadie puede pensar que tiene algún mérito en la salvación. Y porque somos salvos y como resultado de haber sido salvos, debemos practicar las buenas obras que Dios quiere que nosotros practiquemos. Todo esto, amigos, muestra que nosotros no somos más extranjeros. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de la familia del Padre Celestial. Y todo esto es posible porque Dios nos dice que Cristo es nuestra única y suficiente roca de la salvación. Amigo y amiga, nadie necesita quedarse lejos del Padre. Todo ha sido hecho para que todos nosotros disfrutemos de la salvación y que siendo salvos vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, amigo y amiga, levante las manos, levante los ojos al cielo y agradezca porque somos ciudadanos del reino de Dios. Bendiciones en este día.